Tener mucho cuidado del público Con peligro que imprime mucha velocidad Tener mucho cuidado del público 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 Y aquí tenemos al ganador de la segunda mano, de la CESPERTO. Miren como quedó la moto. Amigos, muchos accidentes en esta carrera. Amigos, muchos accidentes en esta carrera. Amigos, muchos accidentes en esta carrera. ¿Qué pasó, amigos? Se partió la moto. ¿Lo chocaron? No, el solito cayó. El otro se va allá atrás.